La primera sorpresa Me la encuentro en sus calles, en sus parques, en sus casas. La pintura y la cerámica están presentes en cada uno de sus rincones. El arte, un edificio que invita a pasar con su belleza. Historia y arte se ven reflejados en su fachada, un punto de información. Y para mi sorpresa me encuentro con una colección museográfica de cámaras antiguas fotográficas. Con más de 2.000 piezas. Esto empieza bien. Continuo con mi paseo entreteniéndome en cada detalle, disfrutando del buen tiempo, de la paz que transmite en este lugar y sus gentes. A pocos minutos, el Museo de la Cerámica, ubicado en una casona del siglo XVIII en el casco antiguo. La evolución de la cerámica y la tecnología asociada a ella. 700 años de dedicación. Más de 5.500 piezas. Sin duda, me va a tocar volver. Ya tengo ganas de un poco de acción. En los diferentes talleres locales, grandes artistas nos enseñan sus técnicas para moldear y pintar. Creamos nuestro propio recuerdo. Una de las grandes joyas de Luanises es la cerámica valenciana de José Jimeno. Una fábrica artesanal, donde unas escalinatas más arriba, tuve la oportunidad de conocer un laberinto de salas impregnadas de arte, desde el suelo hasta el mismo techo. Una joya del patrimonio de Manises. Y así, está siendo mi visita por Manises. Cargada de inspiración, me dispongo a disfrutar de mis últimas horas bordeando el río Turia. Disfrutando de la naturaleza en pleno parque natural. Así que gracias. A Manises y a su gente. A Manises y a su gente.